¡Buenos días! Ya está preparada, llegó el día ¡Me voy a parir! ¡Que me voy! ¡Jejeje! ¡Que ya estoy en el aeropuerto! ¿Y dónde vas? ¡A París! ¿Ese nabo encendido qué es? ¿Ese nabo encendido? Has pagado 50 euros de pasado ¡Por la cara! Me han cogido De tonto Y nos han clavado 50 pavos Con las maletas para poderla meter Pero Ya que vemos entrar el avión Me ha reconocido un musazo El azafato Y ha dicho, yo me reo musísimo contigo Total, después del disgusto De los 50 euros, ¿qué vamos a hacer? Camino me va a margar viaje La mamona que me ha clavado 50 euros Pero tampoco era culpa de ellas Son normas de la compañía Si, normas de la compañía Cari, que tampoco llevamos Maletón enorme de grande Que tampoco molesta Mira Esas dos Que nervios Que nervios Cegando 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 Me he lavado el gato Y ya me lavo cuando llegue a mi casa Ay, que me vuelvo loca Ay, que me vuelvo loca Que ya estoy en París Ay, 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 ay Que escándalo Que es aquel que está hacia el fondo La Torre y Fe Que vamos a ir a verla ahora Y esto es el Sena, ¿no? ¿No? Sí 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 Hay un río nada más en París Un río muy grandísimo Sofalito La T Y bueno Un altavoz Para excusar Coge la llave y vamos a ver el servicio A ver cómo es ¿Y esto tiene el baño aquí? ¿Qué dice de compartido, loco? Ah, no tenía No tenía compartido Yo me estaba cagando Ya cuando estabas diciendo lo de Que era el baño compartido Digo, verás tú ahora Digo, verás tú ahora Digo, verás tú ahora Yo pegándome con una gorda Para bañarme ¡Ay, ay, ay! ¡Qué monería! ¡Ay, cari! ¡Qué monería! ¡Ay, cari! ¡No! ¡Qué bien has cogido tú las cosas! ¡Vamos, eh! ¡Aquí tenemos que hacer el amor, eh! ¡Cari! Y aquí donde se caja Si aquí ni bate ¡Ay, ay, ay! ¡Me vuelvo loca! ¡Me vuelvo loca! La caja fuerte para las joyas Que traigo muchas joyas Y aquí para hacerte tú unos tecitos Unas cosas monas ¡Ve! ¡Tiene aquí! ¡Melangué de verbe y ne! Eh, de menté Pone Es un tec, cari Lo que pasa es que aquí Todo suena como si fuera perfume Elemente de verbe y ne! Desde yo no sé qué Mira, ve la leche La caja fuerte ¡Nah! ¿Qué te esperaba tú, Herminibá? ¿Qué te esperaba? ¿Que te esperarán con una botella de roncola? ¡Ah, mirad! ¡Carol! ¿Vas a parte? ¿Para que tú cagues? Y no me llega a mí la peste Buenas, chicos Pues aquí en este hotel Estamos hospedados Y ahora nos vamos a ir a la estación Que vamos a ir a ver Mira que está iluminada La niña bonita de París Que por si no lo sabía ahí Ella la hicieron para una exposición Y la primera idea fue quitarla Pero menos más que no la quitaron Porque dicen que la estética Fallaba con la estética de la Francia ¡Vamos! 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 Pensé que estábamos en una discoteca en Pachá Estaba así... Y ahora ya se ha quedado en amarillo ¡Munísima, señorial! ¡Y esto qué es lo que es! Bueno, pues como el viaje también... Eh... ¡Como el viaje especialmente es para que conozcamos Disney! Todos juntos Vemos venir a donde transcurre la historia más bonita de Disney el jorobado de notre dame me hemos comido un riquísimo que va en el barrio latino súper baratito bien espachado y está más que en el barrio latino precioso frente al al notre dame que hemos estado el valle de flores yo creo que no es el barrio latino claro y por donde nosotros vemos la parte de atrás de notre dame también todas esas de esos son será eso no que no hay que sea esta calle nada más hemos comido muy bien la verdad que aquí en esta zona se conoce muy bien y en las otras no en la otra todavía no me ha dado lugar acabamos de venir nuevamente a notre edad y yo venía en busca del punto cero vale que está justamente en todo el centro desde ese punto sale todo los caminos y todas las cosas de parís y la superstición y que si quieres volver a parís llega a poner los dos pies te quedas para en el centro y si eso vuelve ya pues yo he vuelto y me hemos vuelto la vez anterior hemos vuelto sí pero tú no eres supersticioso me hemos vuelto y no lo hemos encontrado así que no vamos a ver ahí en frente que es no sé si estuvo presa juana la loca o le cortaron el pescuezo a la reina está de aquí de francia que éramos la historiadora donde estamos decir estamos en el museo del lubre que no lo cubre el nombre y vamos a ver los famosos conos de cristal iluminado de noche que esto es el palacio de versalles o no este es el museo del lubre el museo del lubre claro cariño el museo del lubre pero la casa de versalles también tiene que ver con esto no estoy perdida cariño estoy perdida de cantanda la casa de versalles está aquí también y no he visto que está ahí mi prima la ve donce o si yo no tengo piernas venga pon la mano ahí tocando va para este lado más quédate quédate para este lado ahí te quedas quieta y yo me muevo y y aquí estamos en el museo del lubre que ya me gustaría que fuera que fuera mi casa mi palacete verano pero no es el museo del lubre y allí tenemos una puerta del triunfo pero seguidita o sea una cancela no llega a ser puerta principal y allí en el fondo tenemos a la niña pero ya la vemos muy lejos porque parís muy grande es infinita seguida que es harta de andar pero niña precioso 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 tono visto una cosa más preciosa que parís qué bonito todo cari gracias gracias por la sorpresa y todavía la sorpresa es una monja en la cárcel y todo no sal la acción y todavía no es que había toda mi familia en el palacio digno en el reino de la magia más preciosa que parís no hay nada no os arrepentiréis de venir a parís qué es lo que más te gustó de lo que vimos de momento a mí me ha gustado todo cádiz me ha gustado la niña la torre y fe me ha gustado en notre dame que yo cuando lo visto visto a mi prima y tocando las campanas lo que menos me ha gustado que está todo a mucha distancia pero bueno se coge una como nosotros dos o tres metros y fuera pues y ya tenemos casi visto casito parís a 5 de joven y que voy a lavarme el coño a mi casa hola mis amigos sonando que le corten el pescuezo estamos llegando donde está la placa que indica donde estuvo la bigotina no coño esto es una obra cayeron su cuerpo que estaba por ahí y él se fue por ahí por dios preparamos un bocadillo chorizo le pone la contraseña y quitar candas y acaba con la novia